¿Dónde voy a lavar? ¿Ojo está la poza? ¿Está bonda? No, pero no hay... Ya me voy a echar una araña por allá yo porque aquí no hay baño Ya me voy a echar una araña No, no me voy a echar una araña ¿Te hace falta hacer un baño? Sí, ni aunque... Pero mira, el baño lo puedes hacer con bloc Lo puedes hacer con bloc de 10 Y de allí le pones madera y lámina a los lados Mi idea es hacerlo hacia Bonero, hacer el cajón Sí, sí Sí, por eso Tantos palitos, máscaraqués de tifilote, mira Altito, bien bonito, le haces la... Para arriba, como te digo, no hay problema El problema es abajo Sí, pero con ladrillo, con el bloc de 10 Sí Pero para mientras, como no hay presupuesto Con nailo lo puedes cerrar Con hoyo No, es que el hoyo, pues si un hoyo pueden hacer Cerrarlo con nailo Lo que pasa es que aquí no puedes hacer un hoyo grande, hija No puedo Por el tipo de tierra Cerburona Ajá, aquí es arenilla Ajá Y otra cosa es que yo... Va a desfundar con todas esas planchas para abajo Sáquenme de aquí, le van a ir... No, hombre, si tan lindo que es en el campo ir al aire libre, va Bonito, esos gran briso Entonces, por eso yo no quiero hacer este... Cuando cierren los oles, uno cae para gente Ay, para allá, ¿quién diablos te va a ver, po? Bien, para gente Para allá, ve Ajá, sí, anda a ver, ahorita no hay pasa Buscando leña y andar muestran los bichos ¿Va? Sí Ahí va la noche, que nadie te mire ¿Y hoyo puedes hacer, sí, va? No, yo quiero que voy a hacer un... Quiero hacer un... Hay que esperar la noche para ir Por eso no quiero hacer servicio de hoyo Porque es contaminado Ah, vas a hacer pozo Sí, si Dios permite y me presta vida Sí, porque un abonero me va a ver Leche y se está echando cal cada día o cada dos días No pasa nada ¿O con acerrín? No, cal La cal vale barata, como $2.50 vale la bolsa $3.50 vale, no O $3.50 pero es barata Como de que se está comprando por cora El maestro sabe de cal, dice Como haya que ese maíz, ya sabe Sí, yo también compro allá bolsas para servir Hola de palma, miren, hermano Hola de palma, como aquí es que quiero hacer ranchito de palma No, yo la bolsa de cal, compro para echarle Me iban a decir que muy bajito, pero como los palos aquí estaban ya, no puede ser más ¿A qué cosa? Este volante Pero sinceramente ranchito les ha quedado bonito ¿Qué tiene, hermano? ¿Está bueno? El arquitectura Pero va aquí ranchito El ranchito, no lo van a hacer hacer la otra O sea, como allí el dueño prácticamente va a decidir No, pero ojalá que no Ajá, porque si él dice ¿Por qué está bonito? No, pues está bien No, lo que puedes hacer este No, porque para... Vos, lámpara Vos puedes comprar ranchito después Te van a ir a vivir ahí, pues Te van a vender a mí Te lo venden No, me lo venden a mí No, no No creo Bien Va, que no es aquí donde vamos a casa No, para hacer casa y aquí pues Ya tiene dueño y demás de eso No, no No, no No, no Pero tal vez Tal vez, Dios permite Dios no sabe Tal vez usted hiciera la posibilidad Y le vendiera Pues uno nunca sabe Pues Dios sabe lo mejor A su ranchito ahí Ahí pues es un señor ¿Qué tal? La tengo cerquita ahí Máscara Buscando un pedazo Una iglesia Una iglesia Está ahí abajo Un pedazo para... Iglesia Un pedazo para construir una iglesia No Yo tuviera haber dicho Mucha aquí está Ajá Así es pues No le han mandado la bienvenida a los amigos No le han mandado la bienvenida a los amigos Así es pues Muy bienvenida a los amigos Suscriptores a otra nueva serie Pues esperando aquí pues Que les guste... Otra nueva serie Es otro nuevo video A otro nuevo video pues Este de aquí las hipotas Pues están pelando ya la yuca Porque a ella les encanta la yuca Más que está bien gordita Por eso les gusta Dice No sé cómo la van a preparar A usted no le gusta A ella la hiempla A mí me sopla A mí me sopla Así es pues Sí pues de igual forma Este... Yo también no voy a dar la bienvenida Amigos Así que sean muy bienvenidos Porque andaba volteando Pues vinieron a mostrar En Dios lo que es Este... Cómo va El solarcito también va Pero entonces por eso no habíamos Dado la bienvenida Pero pues aquí estamos ya dándole la bienvenida Esperando que les guste Allí amigos Y pues aquí estamos Mire que ya fuimos a conseguir yuca Gracias a Dios que aquí en el campo Pues uno este... En este tiempo pues Es la propia época de los yucales Y pues Consigue un poco cómoda la yuca No es como comprarla ya lo que es de reventa Pues porque le venden yuca vieja ¿Cuánto vale la ruta? Sí Ahorita pues es que está cara Prácticamente son 5 pesos ¿No? Porque el tiempo que llega 3 dólares Si les sale un puñonero Pero imagina allá en el pueblo Puede esto le dan a uno 1 dólar Pues sí por eso Lo más Lo más Ellos lo que hacen los trocitos De aquí sacan dos Y le hacen Y ya la abren Entonces el plato se mira bastante Y ya le echan un par de chimbolos Y a 2.50 Entonces vamos allá comiendo con chimbolitos Pero cuando mi amasuelca se escoge y bien frita Es bueno Si ¿Vos te llevas el piso vos? A mi me gusta el salcochal y después hacerla frita Ajá Por eso A ella me gustan frijoles A mi me gustan muelas A mi me hace algo daño los fritos Meloditos Pero Si va Por ejemplo ahora por almuerzo Me dijo ella le traigo una tortillita con frijolito y quesito No hombre De ahí unas 5 tortillas no vuelve Bien lindo el niño A ella no me gusta la tortilla frita Yo me puedo comer unos 2 pedacitos de tortilla Si hay un huevito la pedacea de la tortilla la frio y le echo el huevito allí no A mi me gusta la tortilla frita ¿Qué da? Yo no puedo Yo unos 2 pedacitos me puedo comer Marca las pestañas brutas Gana me esta saliendo ya viejita No 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 es gana De ahí este no puedo A mi me gusta la tortilla frita con frijoles frescos Ojalá que quisiera ya en el invierno para ver frijoles frescos otra vez A mi me gusta la tortilla frita con huevo Yo amo los frijoles frescos Y en vez de con tomate Pero a mi me gusta la tortilla frita entera Que quede bien tostadita Este ve el sábado A mi entera no me gusta Ay nos trae Hay así todo el tiempo Con frijoles frescos Y vos? Ángela Como te gusta la tortilla frita? ¿Esta asada o entera? No a mi la tortilla frita Y unos 2 pedacitos Vamos a comer y ya no Vamos a comer yuca frita con frijoles Y vamos a hacer puzungo Ajá por ahí si mira Yo les decía que hiciéramos los que no hemos puesto la cabuda para encajar un dolarito de tomate Pero no se puede licuar No No hay luz No pero la puedo comprar y la puedo llevar donde la niña Ay también Y así Ay Y de ahí traes la cocina la aquí herrita Ajá no la luz del sol hombre si puedes licuar con ella dale vaya pero hay luz, energía eléctrica no hay si puedes licuar con ella dale corriente corriente no hay es que usted hable bien es para hablar cuando me tenga licuado los tomates con la luz del sol entonces vamos vos vas a licuar con la energía eléctrica y como yo como en la licuadora porque la energía vaya tan soplaza como ustedes como yo quiero haz lo que yo quiera y digo lo que yo quiera que cosa no pero vaya esperate si pero lo vas a hacer con la corriente con la luz no porque con la luz no se puede ni a mi que me importa ni a mi tampoco si que me estas contradiciendo aquí lo he hecho no Ángela ya te dije cual es tu gravura y que no te puedes comer la yuca o lo asi no no puedo solo con tomate dele dele a vos te daño el tomate Ángela a vos te daño si no tuvieras 10 panzones si no esta bichando de plomo fíjate al graniente le quedas callado a ellos quiere decir que te dormimos esta como que esta roba las chayas toda pegada en la tela del cuero con la de atrás pero gracias a dios como yo yo y corro no corre porque corren las piedras para vos máscaras tenes que buscar la máscara para defenderte no y que nos va a poner una piedra a ver pongo una piedra te alcanzo ay a mi que me importa yo comé con un tomate en chile asado yo como riquísimo como esta hablando de tomate yo le voy buscando el rime usted va buscando que hablen de comida no pero nosotros ya lo hicimos fuimos a comer chile usted va a estar peleando usted va a comer chile asado o agua lámpara yo nomás aprendido a defenderme porque ya no fue herido no lo puedo echar así a creer no que es la desperdición no yo gracias a dios he aprendido a defenderme mascarando es que este peleando vaya aquí quiero hacer mi ramadita para echarme mi ramadita si eso me llega mascaras que bleu no hombre con palma como le va a poner nadie lo caliente palmitas de coco pues si peleando con la luz esta y ni ha venido hoy que ya tinha echarme lo que era la luz halla tiene el chalva la cumbia ahora tiene la luz en la casa ya está dice lo que con dice lo que es la lupa dice lo que con la lupa 为什么 se la llama como diciendo que la lupa allowing con energía eléctrica la licuadora en la corriente no trabaja que no es pura para la máscara es la piedrona que ocupo aquel po vale la pena si pero como les dijo la catrín que echa el cabezón si le para ni espinos las ligeras piedras bien no tan ligero pero las veras venimos a hacer pero así ve la platica también hermano si son pocos es como lo de curar este granero son pocas las personas que están quedando ya que hacen bien hasta el cabezón en la colonia de la paris ahora la raja ahora la raja y le echa cuenta hasta la cáscara no la rajita no ante la raja es como la carga de leña la carga de la carga de leña vale 6 dólares en san jose el naranjo mamá 6 dólares ahora la va a vender aquel la carga de leña en bestia si que vos cargues tu mula o tu macho o yegua o caballo una carga de leña un rollito cada lado una carga de leña o sea son tres rollos porque le regajo uno arriba no pero imaginate 6 dólares pero ya tiene la gente que se la compra porque si yo voy encima el caballo me voy a vender leña nadie me compra ajá él ya tiene la gente que le compra leña más bien